Las botellas desechables están hechas de 100% PET. Las botellas de PET son producidas a partir de petróleo que ha sido extraído de la tierra. Este petróleo se refina para producir gránulos de plástico por medio de procesos que usan electricidad y agua, produciendo dióxido de carbono. Este plástico se transforma luego en moldes los cuales son soplados en botellas de diferentes formas y tamaños. Nuestras botellas son diferentes. Nuestras botellas están hechas al 100% de plástico reciclado de botellas desechadas, o RPET. Esto quiere decir que no tenemos que extraer petróleo de la tierra. Todo lo que tenemos que hacer es recolectar y reciclar botellas plásticas existentes que hubieran terminado en nuestros ríos, bosques y océanos. Estas botellas se reprocesan en máquinas especiales que remueven contaminantes por medio de calor y extractores en procesos aprobados por el FDA. Nuevos gránulos de RPET son a su vez transformados en moldes. Así que por medio del reciclaje y reprocesamiento, nuestras botellas requieren cero petróleo, menos agua, menos electricidad y produce menos dióxido de carbono, reduciendo así en 65% nuestra huella de carbono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!